Estamos aquí desde mi compañero Tomi Rulo Esta canción que le he acabado de hablar en este último disco Y que se llama Será duro Será duro No mirarte Será duro Déjate de amar Será duro Olvidarte Será duro Saber Que no estás Cuando siempre Me seguía La alegría De verte llenar Tu sonrisa Tu sonrisa Y tu gesto Que me llenar De felicidad De felicidad Tu fraganza Tu fragancia Tu ternura Tu cariño Que aquí Que aquí Mi amor Esa forma De besarme Será duro Lo con el video De felicidad De felicidad Será duro saber que no estás, será duro volver a llegar, será duro saber que no estás. Será duro saber que no estás, será duro saber que no estás.